Entonces ahora queremos darle la bienvenida. Primero que todo, felicidades por ser los primeros coronas de Estados Unidos representando Venezuela. Ok, mira, no solo tenemos uno, no solo tenemos uno, no solo tenemos un corona, tenemos dos, o sea, ni siquiera es un corona, son dos coronas en uno. Es impresionante. O sea, al mismo tiempo en el ciclo. Es algo impresionante. Entonces miren, este caballero, cuando nosotros lo conocimos, si tú lo conocieras, algo que tú te vas a dar cuenta, algo que tú te vas a dar cuenta cuando tú lo mires a los ojos. Él es súper serio. Él es súper, súper serio, súper serio. Cuando tú lo ves, este muchacho no es normal. Este hombre no es normal. Es una locura. Mira, cuando yo te digo, lo primero que les preguntó, ¿cómo llegó a corona? Lo conocemos y es lo primero que me dice, ¿cómo llegó a corona? Entonces él nos probó que él puede hacerlo, puede lograrlo. Entonces desde su experiencia, desde todo lo que ha hecho, él tiene un equipo impresionante. Pero algo que yo sé es que esto no se va a detener acá. ¿Ok? Entonces vamos a ver su video. ¡Gracias! Gracias, 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 gracias mucho, Mr. Nat, Chanida, Chanida, Natida. Estoy muy feliz y orgulloso de estar aquí, con todos vosotros. Así que desde que ahora voy a hacerlo en español. Ahora voy a hablar en español, ¿vale? Para que ahí lo puedan traducir. ¿Listo? Estoy muy feliz, muy contento, muy emocionado de poder estar con ustedes acá esta noche, de verdad. Primero quiero agradecer a Dios porque yo creo que Dios pone las oportunidades, los momentos y las personas correctas para que tú llegues a donde quieres llegar. Yo creo que sin Dios nada sería posible, así que hoy estoy súper emocionado, súper feliz de poder estar aquí en esta empresa, en este negocio. Siento que es una bendición para mí y para todas las personas que hoy han confiado, están trabajando y están haciendo que sus familias mejoren increíblemente. Segundo, quiero agradecer de verdad a todo el corporativo, Nat, Chanida, Chad, Natida. Sin ustedes, By Design no sería lo mismo, sin Sofía, sin Hilda, sin todos ustedes. De verdad, Dios sé que han creado virtualmente la atmósfera perfecta para que todos nosotros podamos desarrollarnos y hacer lo que tenemos que hacer, construir y trabajar, enfocado solo en poder avanzar y mirar hacia el frente. Me siento hoy en un lugar seguro, me siento hoy en un hogar perfecto para nuestra gente. Bueno, yo creo que la palabra no es perfecto porque creo que no existe la empresa perfecta, pero sí un lugar excelente donde todo el mundo da su 100% todos los días. Y eso a mí me hace, me provoca dar el 110% todos los días. Y después quiero de verdad agradecer a Samer, a Paula, nuestros coronas desde Miami. Qué orgullo poder co-crear con ustedes, de verdad estoy súper feliz y emocionado de poder tener socios que trabajen y tengan una ética de trabajo igual y mejor que la mía. Igual y mejor que la de nuestros mentores, es de verdad increíble. Agradecerle a Dani, nuestro presidente 3 de estrellas, 7 cifras. Chicos, un presidente 3 de estrellas de 7 cifras. Y hoy tenemos acá un nuevo millonario dentro de la organización. Me llena de orgullo poderle decir mi parcero, mi llave, mi amigo, mi socio. De verdad, súper feliz y obviamente a cada uno de los líderes que no los voy a nombrar a todos porque con la bendición de Dios son tantos los que han venido y han co-creado. Es impresionante. Amo ver esta sala reventada de panelistas, todos presidentes y todos creando ese resultado. Y chicos, yo creo que nada de esto sería posible sin los líderes de talla mundial que estuvieron antes de que nosotros lleguemos. Yo creo que ustedes hicieron el trabajo duro. Yo creo que ustedes confiaron cuando todavía no había nada. Y en verdad, quiero agradecerles a todos ustedes por tener la visión, por tener el valor y por haber creado un by design perfecto con un ambiente increíble. A Cris en Perú, Luis de Isabel que trajeron esto a Ecuador. A todos los líderes de Colombia, que sé que hay varios, así que no los voy a nombrar uno por uno, pero les agradezco a todos los presidentes que ya estaban antes de nosotros. De verdad, siento que han hecho un trabajo espectacular y quiero que sepan que cuentan con nosotros. Y me tomo el atrevimiento de hablar por toda la organización para decir, cuentan con nosotros, para crear el ambiente perfecto y la organización más poderosa y agresiva que se haya visto en la industria de redes de mercadeo. Para hacer que esta empresa se vuelva la empresa del billón de dólares más rápida de la historia y que tengamos la mayor cantidad, no de millonarios, sino de multimillonarios. Porque este plan nos permite hacer eso. Chicos, la meta no es un millón al año. La meta es un millón al mes. Y yo creo que todos estamos aquí. Tenemos la capacidad, el corazón y la fuerza para salir a hacer. Algo que yo veo en todos los líderes que hoy hablaron, en todas las personas que están hoy aquí, es que en sus ojos existe algo. Existe ojos de tigre, hambre de éxito, ganas de crecer y ganas de pegarle en grande. Y todo, todo proceso de logro empieza con un paso, un deseo ardiente. Y yo creo que esta organización tiene un deseo gigante y ardiente de convertirnos en la historia más exitosa de toda esta industria. Con la bendición de Dios, con los mentores que tenemos y con la pecera gigante, lo vamos a lograr. Solo quiero terminar diciendo esto. Me siento feliz y agradecido porque el pez crece al tamaño de la pecera. Y esta es la pecera más grande que yo he conocido en toda mi carrera. Tenemos mentores que no juegan. Tenemos mentores que han generado más de 150 millones de dólares. Solo en esta industria es la pecera más grande y tenemos que dar la talla. Y yo siento que todos estamos listos para que eso pase. Así es que, Chad, Natida, Nat, Chanida, cuenten con todos nosotros que esto apenas está empezando. ¡Guau! ¡Guau! Mira, estábamos escuchando tu discurso en inglés. Es algo impresionante. Algo que yo te voy a decir, Gustavo. Es que lo imposible es solo imposible hasta que alguien lo logra, ¿ok? Y, Gustavo, sabes que te felicitamos por demostrar que lo imposible realmente se vuelve posible. En tus primeros 15 días te convertiste en el primer corona de Bydesign. Y sé que esto es solo el comienzo. Así que gracias por liderar la manada. ¡Gracias!